Con las notas de la San Marqueña, niños y jóvenes mixtecos del poblado Santos Reyes Ochoquilasala, del municipio Santiago Juxtlahuaca, encaran la fase 3 del COVID-19. Ellos conforman una banda de viento que al no tener clases en una escuela, estudian y practican 6 horas, con autorización de la agencia municipal Autoridad Basada en Usos y Costumbres. La mayoría de los jóvenes no pueden estudiar más allá de la telesecundaria, por lo que le piden al presidente Andrés Manuel López Obrador un incentivo para los proyectos de música de viento y la educación superior. En Santos Reyes Ochoquilasala, todas las mujeres se dedican a tejer y a las labores domésticas. María Florencia Palma, de 85 años de edad, se dedica a tejer servilletas de más de un metro para las tortillas. Se levanta todos los días cerca de las 4 de la mañana para hacer sus labores domésticas. Por su parte, doña Josefina, cuyo marido se fue hace más de dos décadas para probar suerte en Estados Unidos y a la fecha ni se ha reportado ni ha regresado, actualmente vive sola en su casa de madera. Duerme sobre tablas y con su metata y sus tejidos se gana la vida.